Todo el proceso de construcción de mi guitarra son totalmente artesanas, puesto que yo aprendí un artesano y no sé qué trabajarla de otra manera. El principio hasta el final todo lo hago a mano, con las maderas de mi padre, con las herramientas de mi padre y con la enseñanza de mi padre. Mi padre tenía el taller en su casa y él ha trabajado en su casa y yo me he creado prácticamente allí, en el taller, ayudándole en todo lo que podía. Siempre volía allí un olor muy agradable a madera, a ciprés, a goma larga. Yo me dediqué a la construcción porque era un tema más fácil para mí, porque yo me dedicaba a trabajar y al final también me dedicaba a mi suerdo. Mi mujer fue la que me animó mucho porque le daba mucha pena que se perdiera el oficio. Mucha gente ha querido que siguiera el trabajo de mi padre, pero yo sabía que era muy difícil y Raimundo Amado se puso muy contento y se puso que no se lo creía, entonces se presentó aquí porque no se lo creía. Y ya estuvo viendo mi guitarra, le encantaron, se emocionó mucho y adquirió una guitarra mía. El resultado es mucho. Luego cuando estoy realizando la guitarra para mí no hay horas, no hay días, estoy tan concentrado que no sé cómo explicarlo. Me llena. Una buena guitarra para mí tiene que tener unas buenas maderas, mucho cariño, muchas horas y esperar a que salga bien. Mi gran ilusión es que mi hijo, al igual que yo he seguido los pasos de mi padre, que mi hijo siga mis pasos. Gracias. 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 Gracias.